Este martes compareció ante la Comisión de Gobernación de la 62ª Legislatura Local el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, Víctor Hugo Alejo Torres, quien previo a su informe, descartó ante las cámaras de MVM Televisión la intervención del Gobierno de Chiapas en territorio de los Chimalapas, en donde hace unas semanas el diputado Adolfo Toledo Infanzón denunció la intervención del Gobierno vecino en la construcción de un tramo carretero que uniría a dos poblaciones separadas del polígono en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido una serie de recomendaciones para evitar la construcción de cualquier tipo de obra en la zona. El Gobierno del Estado de Oaxaca ha estado observando y dándole un seguimiento a todo lo que se está haciendo en infraestructura y al día de hoy nosotros nos estamos reservando presentar cualquier incidente dentro de los juicios de amparos agrarios que se tramitan en Salinacruz, Oaxaca. Al día de hoy reportados y que tengamos con peritos, eso no. En cuanto lo tengamos nosotros no vamos a dudar en presentar y denunciar las violaciones a la suspensión que fue concedida en esos amparos. Por lo anterior apuntó que el Gobierno de Oaxaca defenderá la integridad del territorio oaxaqueño y cualquier obra que ponga en riesgo la integración de esos pueblos al Estado de Oaxaca se va a denunciar. Apuntó que el municipio de Belisario Domínguez está suspendido y confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reiteró que se denunciará cualquier violación a esta suspensión. No puede realizar ningún acto de gobierno en esa zona y mucho menos se ha echado a andar ese municipio en esa zona de los Chimalapas. Por el contrario, la suspensión que nos fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación demanda que todo se detenga hasta el Estado que se encontraba de que se presentara esta situación de la creación del municipio. Y nosotros no vamos a dudar en denunciar cualquier violación a la suspensión tenga este carácter penal o bien sea denunciado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La defensa jurídica de este caso no se puede basar en la especulación, por lo tanto, se acude a Santa María y San Miguel Chimalapas para explicar el proceso de la defensa a los habitantes de estas poblaciones. Con imágenes de Alberto Aquino para MDM Televisión, Celestino Chacón.